Gracias compañeros, comentarles sobre esta minuta y este proceso legislativo al que hemos estado sujetos desde hace poco más de año y medio, nos parece muy importante puntualizar dos cosas. Una, el tipo penal del delito de robo se encuentra previsto en el Código Penal Federal y por supuesto el camino para castigar y sancionar en su momento a quienes comentan estos delitos, pues está expedito en el Código Federal de Procedimientos Penales. Esto es, no es argumento aprobar este tipo de reformas bajo el supuesto de que se promueve la impunidad. Entiendo entonces que lo que se está haciendo y lo que hoy estamos trabajando es llevar a cabo un proceso de adecuación de la norma penal en el tipo donde lo que se trata de tutelar o lo que se trata de proteger de manera más intensa, pues es el patrimonio de petróleos mexicanos en un primer lugar, pudiéramos decir que también subyace en la tutela necesaria de este tipo de modificación y adecuación al tipo penal en el delito de robo, los riesgos que muchas ocasiones queda la población por las zonas de los más de 32 mil kilómetros lineales que entendemos hay de ductos y de poliductos y que muchos de ellos están diseminados en comunidades. Tenemos ya ejemplos desafortunadamente, el de San Martín acá en Puebla el año pasado y por el otro lado nosotros de acuerdo a lo que se redacta en el tipo penal entendemos que se trata de castigar la sustracción, se trata de castigar lo que nosotros coloquialmente pudiéramos decir la conducta de apoderamiento y no solamente de los fluidos, lo que pasa por los ductos y poliductos, que son en este caso el gas, en este caso la gasolina, el diésel, etcétera, etcétera, sino también de bienes que están en las instalaciones de la industria. Aquí surge una nueva situación porque haciendo un análisis de lo que ha estado ocurriendo en este daño patrimonial a petróleos mexicanos nos encontramos que hay grupos de la delincuencia organizada que incluso han llegado a instalaciones, no solamente llevarse lo que pasa por los ductos, sino además los implementos necesarios para poderlos aplicar en otras zonas del país y de alguna manera prevalecerse con esta tecnología que también es de petróleos mexicanos para seguir socavando las finanzas de petróleos mexicanos. Hay otro efecto, lo que llamamos un efecto colateral que es la venta y en su caso el consumo de manera clandestina de todos estos productos. Nosotros tenemos entendidos que por ejemplo en muchas de las ladrilleras que están diseminadas en el país es donde se vende el crudo, que es precisamente con el que funcionan estos hornos para la elaboración de ladrillos. Y así por ejemplo encontramos que en algunas entidades del país hay puntos donde se vende de manera clandestina la gasolina, el diésel y esto pone en riesgo a las comunidades. Entonces creemos pues desde la perspectiva de nosotros que sí es importante votar de manera favorable el dictamen como viene con las modificaciones que hace el Senado porque la conducta de apoderamiento o la conducta de sustracción técnicamente manifestada, pues es una manera de establecer un castigo por todos los efectos que se generan, no solamente el exclusivo efecto del daño patrimonial sino también el riesgo, o sea un tipo penal concreto de daño pero también un tipo que está generando constantemente un riesgo y por el otro lado el daño a la economía donde subyace la necesidad de que quienes tienen estaciones de servicio venden gasolina porque cubren con todos los requisitos establecidos en la norma, tendrían competencia desleal a través de puntos de venta clandestina con un valor mucho más bajo del que comercialmente se debe consumir y todo esto es un círculo vicioso pues que ha generado un tremendo daño al tema económico de las instalaciones de Pemex, al tema económico también de las empresas distribuidoras a Granel, a los consumidores a Granel y finalmente yo considero que sí es importante, por lo menos esa es la perspectiva de nosotros, que se vote a favor de esto por una sencilla razón, porque es uno de los temas que también están pendientes en la agenda legislativa, que hemos tenido un reenvío, un reenvío en esta materia, creo que ha sido un reenvío de en tres ocasiones ha estado pasando de una cámara a otra y consideramos que sí sería muy importante, señor presidente, esa es mi propuesta, que se pudiese votar conscientes de la situación que prevalece en esta actual reunión de trabajo, esperando el consenso de algunos de los otros compañeros diputados. Por lo tanto, mi opinión en ese sentido es que sería a favor del dictamen como viene propuesto. Gracias, diputado Zamora.